Yo quiero escribir una canción Que te haga creer sin premonición Que te has divorciado del dolor Me abriga el temor de un nuevo adiós Si no sientes lo que siento yo Si me llamas y me sacas de fiesta esta noche Y salvamos el mundo en tu coche Y llenamos de besos eternos los bares más tristes que hay en Madrid Si me llamas y avisamos a nuestros amigos Y celebro mi vida contigo Y le digo a mi compi de piso que no se enfade Si te escuchas gemir Yo quiero escribir una canción Y sigo fumando en el balcón Cuando estaba adentro dijiste te quiero O fue solo mi imaginación Yo quiero escribir una canción Vuelvo al cuarto y ya amaneció Que mis dedos triunfen bajo el edredón Donde fracasó mi inspiración Me dice tu voz Volviste amor Y que sientes lo mismo que yo Paso el día y agotados de tanto derroche Nos subimos temblando en tu coche Y ha colgado el cartel de cerrado En los bares más tristes que había en Madrid Y salimos para envidia de nuestros amigos Y comienza mi vida contigo Y se marcha mi compi de piso Porque ella está harto de oírnos reír Si me llamas y me saques de fiesta esta noche Y salvamos el mundo en tu coche Y llenamos de besos eternos bares más tristes que hay en Madrid Si me llamas y avisamos a nuestros amigos Y celebro mi vida contigo Y le digo a mi compi de piso Que no se enfade Si te escucha gemir Si te escucha gemir Y le digo a mi compi de piso Que no se enfade Y le digo a mi compi de piso